El video va especialmente dirigido a todos los moradores de las áreas habitacionales de la ITQ, funcionarios activos, jubilados, descendientes y terceros quienes hoy ocupan las áreas de la ITQ y nacional. Y les digo que una vez que llegue a la Junta Municipal de Ciudad del Este, voy a impulsar para poder reanudar el programa de ventas de las casas de las áreas habitacionales. Y lo vamos a hacer con los precios que se establecieron al principio de las ventas de las casas, para que los moradores puedan tener la tranquilidad que se merecen como ciudadanos, como habitantes de nuestra ciudad. Eso también permitirá que el municipio pueda recaudar el importe necesario a través del impuesto inmobiliario para poder desarrollar los barrios que hoy todavía carecen de infraestructura. Por eso te pido que el próximo 10 de octubre me acompañes, que lleguemos a la Junta Municipal y vamos a impulsar ese proceso de venta de todas las casas de las áreas habitacionales para que tengamos una ciudad del este que también le dé tranquilidad a los moradores y tengamos un municipio con mayor recaudación para generar desarrollo en los barrios que hoy lo necesitan. Votá lista 1, opción número 9, Rolando Segovia, tu concejal confiable.